Y ahora, señores, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente, es el momento de que Tico Man nos cuente del 1 al 10. ¡Yay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tico Man! Como cuando estás con el hornito tostador y quiero que salga la... Y le sale el relojito para que salga antes. Por eso va a calentar. ¡Pling! Oye, Tico Man, ¿es Indiana Jones que no son Indiana Jones? Más o menos son... Yo le puse 10 clones imperfectos bizarro de Indiana Jones. Entonces, el número 1, Michael Douglas como Jack T. Colton. ¡Perece bueno! Bueno, muy buena película realmente. Muy buena. La película Romancing the Stone. ¿Cómo le pusieron acá? Romanciando la piedra. No, es que ese era mi comentario. Siguiendo la piedra. La piedra. En busca de la piedra... De la esmeralda perdida. La esmeralda perdida. Que al final no estaba perdida. En español todavía le dieron más parecido en el nombre a la traducción de Indiana Jones. Cuando yo vi el nombre en inglés dije... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Indiana Jones, o sea... ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde es quién está...? Está enamorando la piedra. Ojo de la fija. Bueno, él es un contrabandista de aves exóticas. Que estaba ayudando a esta escritora, John Wilder, a recuperar... Bueno, a recuperar a la hermana de John Wilder. Que la habían raptado a cambio de un mapa que contenía la localización de una esmeralda enorme llamada El Corazón. ¡Pero es cargada! La secuela Joya del Nilo, ahí están mencionando. Sí, es muy buena. Me gustó mucho. También, también. Me gustó mucho. La número dos, Lara Croft, obviamente. Este es clon imperfecto porque tiene... Bueno, esa no mucho. No me parece mucho. Esa no mucho. Ah, bueno, esta es el elefante. Rodrigo García. Rodrigo García dice... Hola, amigos. Saludos a mi hija, la doctora Rafín Dijon. Rafín Dijon. Rafín Dijon. Felicidades. Ah, no, felicidades. No, saludos. Saludos. Muchas gracias, Rodrigo García, con 50 pesos mexicanos. Y son súper, thanks. Esta es una gran copia. Felicidades por tener un padre tan generoso. Sí, pero... Porque esta hasta iba a ser... Este iba a ser el juego y iba a ser Indiana Jones. Ah, el juego iba a ser... Pero le pusieron chichas. No me acuerdo si iba a ser Indiana Jones o iba a ser un Indiana Jones hombre. Ah. O Nathan Drake, decimos. Y el chico. Esperamos aquí el día. Sí, sí. Pero la cosa es que esta ha tenido como tres orígenes y en todos se pierde en algún momento de su niñez y tiene que sobrevivir por su propia cuenta y con eso después sale ya hecha palomis. Entonces... En los primeros juegos era más arqueóloga. En los siguientes ya era matemos a toda la gente que veamos. Sí, era aventurera. Aventurería, se siente. Sí, de una masacre que es. Pero bueno. Número tres. Alan Quartermain. Las minas del rey Salomón. Esa sí era una copia. Pero espérate. Que miré el postre. El personaje es... El personaje es Alan Quartermain. Es de Pulp. Va a ser una novela. Es previo a... Por añales a Indiana Jones. O sea, Indiana Jones es una copia de este entonces. Pero la ambientación de la película la hicieron bien a Indiana Jones. Sí, eso sí. Mira, hasta los... La letra, el font, así lo copiaron. ¿Cómo se llama? La Sharon Stone era la chica de la película. Ahí sí le da verga a Indiana Jones porque a esa siempre le han puesto nunca buena. Esta la vi así en el cable ilegal de hace señales y era mala. Fueron varias. No, hubieron dos por lo menos. Hubieron dos. Estaba la ciudad de oro o algo así. No me acuerdo. En serio. Pero esa fue directo a televisión. No, yo la vi en el cine, la segunda. Se bajaron. Eso fue directo al teléfono. Y no había smartphones. La vi así. Te la contaba alguien por terminar. Entonces, no voy yo. Número cuatro. Ahí sí, Nathan Drake. Sí. Pero ese juego es la ley. El juego sí es muy bueno. Los juegos. Los juegos, sí, porque hay varios. Entonces, deja ver. En la película, por lo menos, es un mapa que lo dejó alguien de la expedición de Magallanes. No sé de quién fue de Magallanes o de Cristóbal Colón, pero por lo menos esa película me gustó más que la que acabo de ver. Pero que supuestamente él es descendiente de uno de esos. Ah, él dice que es descendiente de Sir Francis Drake. Francis Drake. Que en la vida real nunca tuvo hijos. Que era un pirata. Era ilegítimo. Un pirata. Un canero. Pero fíjate que a mí el papel, ¿cómo lo hizo este bicho? Tom Holland. Tom Holland me gustó. A mí la película me gustó. No me encantó, pero sí me gustó. Y está mientras en el origen del Nathan Drake. Como yo nunca jugué los juegos. Que eso lo toquen en el tercer juego. Deja ver. Entonces, cabal, está un diario que llevaba una expedición y el mapa. Número cinco. Benjamin Franklin Gates. Este es hijo de Benjamin Franklin y Bill Gates. Nicolás. Nicolás, tu amigo. Pero fíjate que ese es un poco más disfrazadito. El mero Superman peludo. Sí, ahí está, mira. Por lo menos este anda ahí. Es calvo y peludo al mismo tiempo, mira. Sí. No sé cómo le hace. Pero poca gente lo puede hacer. Es la magia del cine. No es tan evidente. Sí, es un poco más escondido. Pero igual tiene todas las tropas. Tiene cabal, el mapa, que descubre un mapa en la parte de atrás de la declaración de la independencia. Que es experto de que solo ve esto y que esto es de la época tal y que no sé qué. Y que cabal y que un diario que no sé qué. Y que tiene que descifrar las claves y que van a un lugar. Y que hay trampas. Sí, él es. Ah, él es. Y el tesoro lo dejaron los caballeros templarios. Alguno vio la serie de televisión de Disney Plus que cancelaron. Vi el primer episodio y si me vomité, es horrible. Y se ve que yo vi la temporada completa. Están en zombies. Malísimo. Malísimo. Pero es de esos que vos empezás a ver y... Ah, no sabremos nunca. A ver, el... Ah, sí. El número seis. Frank Wolf, con dos Fs. The Rock. Ah. En la película del crucero de la jungla. Que ahí el traje que le han puesto a The Rock con esos sombreritos no inspira mucho respeto tipo Indiana Jones, pero... Creo que la chica tiene más traje Indiana Jones que él. Pero toda la ambientación es igual. Pero creo que ahí estaba un poco separado porque él era un aventurero y la que era así como que sabía todo experta en esto que... Ah, entre los dos segundos. Era la dicha. Entonces la cosa es que están buscando un árbol que solo florece en una luna de sangre que se llama Las Lágrimas de Cristal. Y cabal hay mapas y hay un diario que le dejó el hermano que no... Sí, también. Pero esa película también es buena. Esta en los... En muchos lugares le hacían comparación que estos piratas del Caribe en la luna. Sí, exactamente. Realmente es la misma trama. Exactamente. No, y es como... O sea, supuestamente ese traje es el que andan en Disneyland los que manejan las lanchas, ¿no? Ah, ok. Deja ver, deja ver. Número siete. Los Goonies. Que entre todos los Goonies se hacen un Indiana Jones. Y tienen el mismo Psychic. ¿El mismo Psychic? ¿Nieto? Sí, se tienen puntos extras por tener un Psychic que salió en Indiana Jones. Que tomaba las fotos. Que puede leer todos los mapas igual que Indiana Jones. Y cabal, vea. Toda la ambientación es el mapa que es el tesoro del One-Eyed Willy. Sí. Pero fíjate. Que es un nombre bien doble sentido. Fíjate que te lo compro. O sea, sí. Pero jamás... ¿En cuánto? En lo que sea. Pero si me hubieran dicho, ¡Ay, sacame diez! Claude de Indiana Jones jamás hubiera pensado en esta. Este es bien... Es que es bien... Es más infantil. Es mini Indiana Jones porque no se van ni siquiera... Salen de su casa. Si comienzan, creo que en el sótano, en el mismo pueblo. Es bien reducido en la escala. Y en el tiempo que se filmó era contemporáneo. O sea, era del momento. No era de los 1800. Y es bueno. Yo la vi hace poco y dije yo, ¡Ah, va a que ser de esas películas que... Que en vez de ser más buenas. Y no hago cero. Es que, mira, dirigida de Richard Donner. El libreto Chris Columbus. Historia por Steven Spielberg. O sea, sí. Por algo. La número ocho es, bueno, The Rock. Otra vez en Jumanji. Que él es Spencer Gilpin. Que es el estudiantillo. Que se mete al juego Jumanji. Donde toma la identidad del doctor Sander Bravestone. Bravestone. Que hace el smolder. Que hace la mirada esa que está haciendo. Esa es una de las cosas. Es uno de los poderes. Es uno de los features. Y la mujer, ¡Oh, oh, oh! Y el Jack Black, ¡Oh, oh, oh! Yo vi la primera. Me encantó. La segunda, me acuerdo que me dormí. Pero me dormí por... ¿Por sueño? Porque yo andaba viejo y cansado. Y siempre digo, voy a volver a ver la segunda. Y nunca la viste. Véala. Y no me acuerdo de nada. Bueno, no, no. Bueno, no. No es tan buena. No es tan buena. No es tan buena de buena, pero no es mala. Déjame ver esta. Me llega el caballo que en el poste. Bueno, esta es la segunda. Posteroica. Esta técnicamente es la segunda de Jumanji. Están buscando la joya mágica llamada el ojo del jaguar. Que está a control de los animales de la jungla. Y cabal, ve ahí un... Una quest y trampas y todo para allá. La número nueve, tal vez de los mejores imitadores de Indiana Jones, es Rick O'Connell de La Momia. Está Brendan Fraser. Buenas. Que esta es una adaptación de La Momia que no tiene tanto énfasis como las originales que eran más de terror. Este es más aventura. Aventura, efectos especiales, busca en tumbas y no sé qué. Y escapar de las momias zombies y los escarabajos. Y la gráfica horrible de PlayStation 3. Que las usaron en Flash. ¿Ayer dónde salió el Scorpion King al principio? En la secuela fue el Scorpion King. Que era The Rock. Que era The Rock. Que era The Rock. Una gráfica malísima. Esta también le causó bastantes heridas al Brendan Fraser, lesiones en la filmación por todas las escenas de acción. Que contribuyeron un poco a que él se alejara del cine. Porque decía que le dolía mucho. Entonces eso lo limitaba en algunos roles. Pero estas fueron dos, ¿verdad? Con él. Dos fueron con él. Tres. Tres. Tres fueron con él. Tres con él. Y la número diez, Dora, la exploradora. Ella, Dora, ya no se ve tan chiquita. Es que esta es de la película Dora y la ciudad perdida de oro. Sí, pero ya... ¿Dónde tenía 16 años? Ya va llegando. Swiping, no swiping. Mira, ahorita la actriz que se llama Isabela Moner. Está bien, está bien. Ya llegó. Ya, ya. Ya se pasó. Una adaptación en vivo de la serie televisión. Ella y sus padres están en Perú buscando la ciudad perdida de oro de los incas. Que se llama Parapata. Ah, pues no. La versión que yo vi... No es esa. No es esa. Aquí le paran las patas. Nunca la rescatan a tiempo. Pues el pobre swiper, no swiping. Eso no es tumba. No está escarbando ahí. Y el monito con que lo acompañaba. Eso lo aplaude. Y no había zorro. La droga era una zorra. Ella era la gran zorra. Pensé que ibas a incluir las de Langdon. Las de la Mona Lisa. El secreto de la Mona Lisa. Pero no tienen aventuras, tenés razón. No pelean contra serpientes. Coman. All right.